Nunca tuvo miedo a nada, pues desde niño andaba en Londeada Le gusta quemar la mota con todos sus camaradas, muy a gusto se la pasa En caliente fue creciendo la escuela de calle, me dio bastantes habilidades para destacarme No conozco otra forma de trabajar, a mi padre en la mente siempre lo voy a llevar F1, el teporro, la clave que trae el morro, por la H se nos mira Y aunque no ande de placoso, también me doy a anotar Batallando le encontré el camino, gracias padre Cholo, sabes que contigo siempre altero Un abrazo mando al cielo para un querido amigo Carnal gomite nos cuesta en el camino Con un gallo me relajo Con un chirri me destrampo En los antros desbrotando de buena gente rodeado Y así todo sale bien Cuando menos pensaba enredado, en la mafia me encontraba La vida no está pelada, también hay que echarle ganas, nadie te regala nada Cuando me incliqué yo ya sabía que tenía que dar mi vida Por el jefe te tenía, cumpliré lo que me dejan Mientras Dios me preste vida, pa' la papa saco yo todos los días El pellejo es el que rifa La palabra es importante Los huevos van por delante y no hay que rajarle Eso yo lo sé muy bien Cortedad es la que me acompaña, también la corta pajada Precauciones adecuadas que me tomo pa' la chamba Para que lo sepan lacras Y el respaldo de todita la plebada Unos gallos en la arena ¿Por qué no? También festejan Los lacos está allá por sierra Estos no se me despigan Al modo que debe ser